muy buenas tardes ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¿Hombre? A la chiqui le habían dado una mascarilla Yo estoy escuchando eso Una mascarilla yo se hice quemado ¿Qué hiciera ahorita? Yo lo hiciera así Con la mano lo revienta al cielo Así lo ponen Pájale a mamá Pues sí, aquí miramos una sorpresa Hay una sorpresa para todos Nosotros Todos los integrantes No digamos que los integrantes Nosotros no somos integrantes Nosotros somos familia Aunque no queramos A Kevin no lo queramos aceptar Cabal Pero aquí Vamos a explicar A qué se debe esto Mari preguntame Es que no veo que estoy hasta aquí por eso Antes de ella preguntame Pues sí, explicarnos a qué se debe Y por qué lo vas a hacer Que bien entrevistamos a la chiqui Mirame, esperate No, porque la mamá ya no hace un estorbo Este va a ser chambroso hoy Me quitaste el micrófono Este día estamos aquí en las instalaciones En la casa de la niña Elena ¿Verdad? La verdad Tienes que hablar como un reportero No puedo Lo que pasa es que no me siento miedo Tengo miedo Gracias a un amigo llamado Hugo Gracias Hugo Gracias Él le mandó para que Diera Para ver que hicieron Entonces yo dije Vamos a hacer Unos regalos Dije yo Porque yo solita fui a traerles Solo voy a hacer lo que hay Por eso es el último Nosotros somos ocho de la familia Entonces vamos a compartir ¿Dónde están? Como nosotros a la muchacha le dijimos que las envolvieran Oye, oye La casaca Ella sabe dónde está lo bueno Yo diciendo que solo yo había ido Miramos Y ella salió ya No preocupaste Yo ahorita estoy haciendo el recuento Aquí para todos Te voy a hacer cinco preguntas Y de las cinco preguntas Vamos a ver si sabes la respuesta ¿Va? No, entonces este Vine y vamos a repartirnos entre la familia Vamos a compartir un poco Esto va a ser familiar obviamente No es amigo secreto El amigo secreto Lo vamos a jugar el 31 Primero 10 Y pues aquí están los presentes Ya, gracias a Dios Y vamos a hacer como una idea Kevin Así de que Ahorita le estoy pidiendo la bola Yo Si sé lo que hay en todos A todos A todos Pero aquí Yo no sé dónde está cada cosa Ajá, vaya Porque están en vueltas Pero ustedes lo compraron ya específicamente para cada persona O O sea que compramos cuatro de varones Y cuatro de hembras Ajá, dale Mira, crees que no ve quién era con sombrilla Ve Jajajaja 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 Compramos cuatro de varones Y aquí va a venir Digamos que Esta La Mari Kevin Mi mamá Mi papá La Mati Alex Y Juan Porque nos vamos a incluir a ellos dos también Porque son de la familia Pero el de Juan El de Juan Como no está Lo voy a agarrar yo Pero va a ser digamos Lo último Que dejen Y el de Alex Lo va a agarrar a la Mari La esposa de él Entonces aquí va a venir Digamos que venga Kevin Y le decimos Escoge cuál regalo que eres Y lo que le salga De allí Depende de lo que le salga Si le ha salido cosa de mujer Que se espere con otra A ver que le queda Ya me entendieron Yo te conozco Yo te conozco No te ves a una Yo te conozco Vaya agarramos a Mari Yo te conozco Hola Nati Primero Nati Ve a agarrar uno Y lo abre Cualquiera Ábralo Ábralo Vendo que no todos Vamos a abrir No se lo vaya abriendo Vaya si es el Playstation A ti te lo conozco Ábralo 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 Cuentas de banco No nos quedamos juntos Rompa el papel Te vas a caer con todo Ay vas a quedar aplastado Con todo el palo Aplastado Va a quedar hecho torta Zapatos Esto lo íbamos a hacer en la noche nosotros Zapatos son Zapatos Zapatos Las cajas dijo Cocolito de Sibana Zapatos 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 le salieron Ya jala calor Ojalá me queden a mi Zapatos Ya jala calor Vos como lo canó Ve a donde me voy para él Vaya Zapatos 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 Uy qué bonita Mira la Napi Te lo pongo el papel abajo Eso me abajo Si ve Hey vos Mari Con esa Con esa Pedid Pedid ya hiciste para acá Para que? Es cabalas le quedas No Pedid ti hombre ¡Vaya! 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 ¡Que gran tormenta! ¡Ya mi risa! ¡Vaya! 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 ¡Y a los zapatos! ¡No! ¡Vaya vos Kevin! ¡Abrí el tuyo! ¡Abre el suyo! ¡Abre el suyo! ¡Eh! yo de ultimo hubiera agarrado mejor que agarre una a mi papá de ultimo yo voy agarrar uno de mujer agarro cualquier bolsa agarra pues Kevin un poco pronto voy a dar yo agarro de mujer ojalá sean zapatos no me quedan a mi quizá vaya si hoy si la canchaste va yo no tenia voz yo no lo voy a estrenar yo no tenia voz te quedaron pues si que me toque camita eh bolsillo agarra vos Kevin yo quiero el azul agarralo pues son mio 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 solo a mi me dejan estas bendiciones calla de agarralo el rojo quiero ay ya senti el huevo esta aqui el huevo esta esperate vaya pues continuamos ya hicimos cambio de telefono en esta si ya puedo mover como que era cueste vaya yo voy a mostrar mi camisita que me salio mire vaya papá ya tiene que es lo que va mire esta me va a voy a ir vaya quedamos en el que Kevin iba a sacar el de el se quedo aqui en rojo lo quiere cambiar dice miralo ay vos que quita le salga una tanga de las que le pibas que el dilla un babydor un babydor me salio en mi dale pues quiero ver si te ves un babydor me salio en mi ya asi aqui un perro no esta venia casi no tiene o casi no tiene un perro joven dale un perro joven mira una marica marica una marica una mochila tu biera jajaja una piernera se pone asi no guarute esto se pone aqui y esto se pone aqui ve jajaja vaya ve no hay talla para mi no hay talla mire el precio le quitaron mira vos ahi viene dale marica como vos no sabeis lo que dijo el joy ahora ya me lo he dicho este va a abrirlo va a abrirlo vende chiqui 20 dolares 5 dolares di yo ya estaba vacio una a mi me va a quedar jajajaja lo que pasa es que no hay talla escoge el de juan te voy a dejar que lo escojas vos no ahí le conviene a usted no porque como yo lo compre mejor no vaya a decir la gente este agarro porque van a decirlo o la nati escoja el de juan este escoja escoja el de juan escoja el de juan vaya rompalo ese va a ser el de juan la chica y le van a quedar si son zapatos las chongas siempre las guardan las chongas y las bolsas porque sirve yo conozco a toda la gente yo conozco a toda la gente de mi categoría guardamos las bolsas y guardamos las chongas y no el hielo hasta el papel quisiera guardar el jajajaja porque lo va a añadir para que le diga jajajaja no mami no me dejan no me dejan mentir porque en todos los cumpleaños en todos los cumpleaños regalan las bolsitas zapatos son zapatos son zapatos son zapatos son ay que bonito que dije mi mamá que los zapatos de mujeres le salieron a mamá zapatos de mujeres le salieron a mamá vaya y escoja el suyo mamá zapatos de mujeres le salieron a mamá aquí aclarando 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 no hay dos dos hasta el de la chica y el suyo ajá aquí aclarando aclarando todos los regalos tienen valorado el mismo precio todos los regalos porque los compramos el mismo precio no le puedo decir cuánto pero bien va los valoramos todos para dar todo igual va esa ella la va a cambiar con Ale creen que cabe el libro a ella yo voy a guardar los empaques porque me han invitado a un cumpleaños oiga el papel del baño ya no hay me han invitado eso te va a herir quiero ver ay que bonita chiqui cambiemos este papel se puede ocupar pero lo humedece así dijo mi mamá una vez agarran unas páginas agarran unas páginas de papel del baño y eso dicen para que no se agarran eso no se agarran uno lo que pasa es que miren cuando uno anda en la guerra cuando uno anda en la guerra con hojas, piedras, papel olote usted agarra el papel le voy a los tics ahorita papel higiénico no es que eso haces por experiencia el papel higiénico no el papel le hace un masaje una terapia verdad pero no es que así y así le hace a mi papá ajá le hace así y va a la pila y le hace con un volado de agua y le hace así y ahí se lo mete aquí además de este papel la guerra no la dejaron los perros limpiarse con una bolsa oigase guácala yo cuando agarró yo cuando agarró el papel yo experimenté y yo dije que sea ajá o este es el volado de papel no lo que pasa es que el mapa le queda ahí los perros a veces limpianse con cartulitos miren oigala yo con cartulitos dicen que con el diario no es bueno limpiarse porque el diario trae letras y pintura y dicen que le queda se va a aprender a leer entonces pero a ustedes no les va a pasar que cuando agarran un poquito se le mete el dedo así no ve no ve se pasa no a mi me ha pasado que cuando llevo papel allá de la guerra el diario camarada ese es el viejo y el diario de vos hacerse pupu e irse a lavar las nalgas al río no yo no he hecho todavía y el día que te subraste que se le va para abajo porque ya me toqué en el río me accidenté y me cagó no pero este papel es fiel amigo camarada lo malo que es liso no porque nosotros hablamos de esto porque antes antes la gente no conocía papel no es que no nos hemos pasado todos hemos pasado por eso miren miren muchachos saben que soy yo antes en este estilo así de la piedra mas diluda ajá la que dice que era un filipo así y como allá la veja por vos me toca que limpiarlas chalita es verdad que limpiaba conjas de chichicaste no claro ahí está el volado yo lo que he hecho y eso nadie me lo va a negar subirme en un palo camarada a limpiarte allá arriba me subo en el palo y camarada me coloco hasta aquí le hago y hago la ejecución jajajaja pero cuando llueve la pobre si son austenos estos fueron los regalos de hugo arriola no va yo nunca le he hecho un palo ah pues no me quedan a mi mira mi dedito sexy chiquito dedito igual que a mi mamá mira a mi mamá como le hacen palo fíjale es de mi papá El de mi papá es así como un carrer cruzado, como pura cumba. Cálmela, cálmela. Porque hay vieja para el de mi papá. Bueno, esto ha sido todo por este día. Esto lo mandaba para la noche buena. Noche buena se llama. Hoy es noche buena. Hoy es noche buena porque hoy no ha sido Jesús. Hoy es 25. Y feliz navidad para todos. Gracias a Hugo y bendiciones. Y bendiciones para que los mando el regalito. Muchas gracias y bendiciones. Hoy ya tengo para el 31. No para mi, sino para el 31. Ah, pues si. Ya vamos a ver como nos arreglamos a los que le salieron. Lo voy a hacer para mi. Ajá. Bye, bye, bye. Bye.